¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sergio Masté, coordinador editorial de Contrapunto Noticias Punto Com. Pese a que el tema ha sido polémico y varios partidos políticos lo han rechazado, el Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, que preside Remberto Estrada Barba, aprobó de forma unánime en la vigésima octava sesión ordinaria de Cabildo, concesionar el servicio de alumbrado público por 20 años a cargo de la empresa de Monterrey, Nuevo León, Celso S.A. de CB. 30 segundos bastaron para leer el punto en la sesión, menos de lo que duró el pase de lista. Y todos, sí, todos los regidores, así como lo escuchan y lo verán en el siguiente video, votaron a favor. ¿Dónde quedó la oposición? ¿Qué pasó con Reina Durán y Julián Florescano? Del partido Morena. Que incluso integrantes del Instituto Político entregaron al despacho del Edil Remberto Estrada un documento repudiando la concesión del servicio público. Los perredistas Antonio Meckler y Blanca Pech y Fernández, que prometieron velar por el pueblo, ¿dónde están? Y así nombraríamos a cada uno de los concejales que realizan un papel de simple levantadedos, cuando su función es defender los intereses de los ciudadanos. Y la concesión solo acarreará más perjuicios que beneficios, como el de la basura, donde en la actualidad se arrojan toneladas de basura al aire libre, porque aún no han terminado la tercera celda. Y del agua potable se escuchan todos los días los problemas que le han acarreado a los habitantes. El excesivo cobro. Concesionar el alumbrado público por 20 años no es cualquier acción, pero lo minimiza el ayuntamiento. No se le da la importancia necesaria para informar a sus habitantes. El boletín número 1328, que gira el Departamento de Comunicación Social, solo le dedica cuatro líneas a tan trascendente aprobación. En un texto girado a los diversos medios de comunicación, el boletín consta de seis párrafos, uno de ellos a la concesión de la prestación del Servicio de Alumbrado Público en Benito Juárez, por los próximos 20 años. Además, la titulan, privilegia Renberto Estrada, correcta aplicación del programa Inversión para Continuar Obra Pública en BJ. La perorata de siempre, cuando deberían destacar el hecho de la privatización del alumbrado público. Porque si, como ellos dicen, traerá beneficios para los ciudadanos y Cancún estará más luminoso y no en penumbras como ahora. Ahora, todo queda en manos de la decimoquinta legislatura de Quintana Roo. Ya veremos si se convierten en cómplices de la nefasta acción del Ayuntamiento de Benito Juárez, que entregan un servicio público a empresarios voraces en contubernio con autoridades municipales corruptas. Y por si fuera poco, la empresa a la que se le concesionó no goza de buena reputación. Puras acciones en contra del bienestar de los benitojuarenses. Herencias nefastas para los próximos gobiernos.